Luisa María Ahumada es de Cruz del Eje. Allá nació, pero luego de un tiempo como nos pasa a muchas y muchos que venimos del interior, nos vinimos a la capital y aquí nos afincamos. Es el caso justamente de Luisa María Ahumada, que de Cruz del Eje se vino a Córdoba, aquí se afincó y es una escritora con una pluma espectacular. Hablamos con ella y nos contó de lo que ha sido su trayectoria en el mundo de las letras y los proyectos que por supuesto siempre están al alcance. Siempre estuve en las letras. Es una colectora a veces al camino de la comunicación institucional que está muy ligado, pero en cuanto encuentro la oportunidad de que esa sea mi autopista, de que las letras sean mi autopista, me subo de vuelta a la carretera porque la verdad que es mi pasión. Yo soy de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba acá, pero bien al norte y cuando en ese momento no había redes sociales, la verdad no había aplicaciones, no había nada para llegar a estos espacios literarios, fue muy importante lo que el pueblo ofrecía, que en ese momento también era mucho más un escenario más pueblerino, ella es más una ciudad. Y participando en concursos a través de cartas, en ese momento era todo correo postal y disfrutando lo que me llegaba, si llegaba algún concurso, alguna clínica, alguna actividad hasta que me vine a estudiar a Córdoba y bueno, y acá ya tuve otro abanico de posibilidades. Así que empecé desde muy chica, la escritura y la lectura fundamentalmente son para mí un cable a tierra y un oxígeno, una manera de vivir. Abrir la puerta y encontrarte ahí. Fue como esa primera vez que tu mensaje apareció en mi computadora. Vaya si el tiempo pasó. Tu sonrisa era la misma a pesar del paso de los años. Cientos de veces soñé encontrarte de casualidad, deseando que el destino nos tuviese guardada una revancha. Porque la última vez que estuvimos juntos fue creyendo que volveríamos a vernos. Pero no. Imaginé muchas veces este cuento hecho realidad, pero nunca imaginé que esta realidad podría hacerse cuento. Mis personajes no tenían argumentos y dejaban a la escritora tan vacía de trama que nunca pude encontrarles un final. Nosotros tampoco. Hay dos últimos contemporáneos prácticamente. Uno que es de cuentos, habla conmigo y palabra de mamá que salió el año pasado, que teníamos un proyecto de llegar a la feria del libro y con toda la pandemia se demoró. Estos dos libros son de la Emporio Ediciones. Pero anteriormente, cuando me iba a la colectora, pero después volvía a la autopista, cuando me dejaba el trabajo y la empresa, tengo dos obras más publicadas. Una es de poesía, en Llanto de Mudo, una editorial que ya no está. Porque nací con la poesía, crecí con la poesía. De hecho, estudio para la narrativa y la poesía me sale sola. Todo lo que veo lo transformo en poesía. Y en el 2013 publiqué una novela en coautoría, creo que como una manera de ensayar ese estilo, que nos fue muy bien con la editorial Tinta Libre. Y ahora apostando a estos dos libros. Habla conmigo y Palabra de Mamá, que es un ensayo literario sobre las etiquetas. Tengo dos niños, el más grande tuvo un retraso en su habla. Y eso me llevó a descubrir un mundo nuevo de la medicina, el negocio que hay atrás de la discapacidad. La discapacidad que expone, pero no hace visible un tema serio. Los padres que no sabemos para dónde salir disparados. Así que eso lo convertí en una obra literaria para acercarme a madres o padres que cuando empiezan están como yo cuando empecé hace tres o cuatro años atrás con ese tema. Palabra de Mamá es un ensayo que está ficcionado en cierta parte, pero hay muchas escenas que son reales, sobre todo aquellas que son con mi hijo. Y en el caso de Habla conmigo, que son 18 cuentos, el principal habla de esto también, de un personaje que termina siendo periodista, pero que en algún momento de su vida había recibido un diagnóstico relacionado al habla. Son cuentos diversos. Digamos, todos tienen algún... Creo que todos los escritores cuando estamos en la producción tenemos anclaje a alguna escena de nuestra vida o algún personaje tiene un detalle de mi abuela, de la tía, de la profesora. Siempre hay, ¿no? Aparece en el rodete o aparece en la camisa o en la forma de andar, pero hay un anclaje en ese sentido a la realidad. Pero también le doy licencia a la ficción para que cuando otros lo lean puedan sentirse identificados, puedan encontrarse en alguno de esos personajes. Y hoy estoy muy entusiasmada. De hecho, hoy a las 5 de la mañana se me abrieron los ojos y empecé a escribir porque estoy tratando de llegar a un concurso que hace Córdoba Cultura. Y mientras tanto, paralelo también con el objetivo de publicarlo este año, una novela, una novela de amor con un romance por detrás, pero en realidad pone en relieve el rol de la mujer, una mujer de unos 55 años que se encuentra con que sus hijos se han ido de la casa o se están yendo. Y ese encuentro con un gran amor anterior que se encuentran ocasionalmente lleva a hacerse preguntas respecto a qué ha hecho de su vida, qué quiere seguir haciendo, hasta qué punto somos todavía jóvenes para emprender los sueños. Así que el romance es una excusa para desarrollar todo lo otro. Daniel entró a la casa y vio las dos sillas frente a la ventana, en la posición de cada tarde, pero vacías. De su madre ya lo sabía, de su padre lo sospechaba, pero no lo creía capaz. La soledad es el peso de una ausencia, más esos gramos que dejan los rastros de la última vez. El perfume. Una carcajada. Esa mirada. El gesto de la boca frunciéndose en el último sorbo de un mate. Quizás una palabra. Y la viudez a su padre le había resultado demasiado pesada. Tantos años de matrimonio y en el mismo pueblo, compartiendo la infancia, la adolescencia y toda la vida adulta con aquello que traen los hijos. Hubo momentos difíciles que dolieron con ese ardor agudo que te devora el estómago, pero al final siempre habían elegido mirar juntos por esa misma ventana. En el Emporio Ediciones, en 9 de julio y General Paz o en el Villa Allende Shopping, están seguros todas mis obras, hago a través de su página web. También están en las distintas librerías del país y en www.luisamariaahumada.com están mis datos para distribución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!